un minuto y para pues tener más detalles de esta visita de Trump por Reino Unido hacemos contacto con el corresponsal de telereportaje en Europa Alberto Peláez estimado Alberto, muy buenos días, buenas tardes para ti Bueno, ¿qué tal? Buenos días, pues efectivamente la verdad es que el viaje controvertido en la campaña de Gran Bretaña no ha defraudado a nadie porque ha cubierto las expectativas de las esteticidades que a los que no tiene ya lo dijo Donald Trump, ¿no? Con las descalificaciones, los exabruptos que lanza sin calidad realmente pero bueno, el efecto como te digo es que sí ha cubierto lo que todo el mundo está esperando en este aspecto Ahora, también ha cubierto las expectativas desde luego para los días porque ha conseguido arrancar a su sentido natural, que es Gran Bretaña para que puedan obtener los dos un acuerdo comercial que es su preferente para ambos Lo que estaba buscando Donald Trump en este viaje a Gran Bretaña era obtener un rédito de su compañero de viajes tradicional de Gran Bretaña que es un compañero natural de viajes porque ¿qué cosa está buscando Donald Trump? De visitar a Europa como adversario de Europa sí le puede hacer la competencia ¿qué es lo que consigue? Buscar a un país muy poderoso, como es Gran Bretaña que lo está pidiendo además, y así se me ha dicho saber hoy, ayer, a la primera ministra británica que le hagan hoy, es que se vayan de la Unión Europea, que sigan con este gran futuro y que se marquen de la Unión Europea, porque es verdad que al marquete de la Unión Europea de Gran Bretaña le va a hacer falta tener cosas importantes y no hay mejor toque de Estados Unidos y por otra parte, de esa manera puede debilitar también a la Unión Europea es fundamentalmente lo que estaba buscando Donald Trump y lo ha conseguido se ha entrevistado, por ejemplo, con el que puede ser su tercer de la Unión Europea también se ha entrevistado con Nico Frantz, que es el escéptico mayor que hizo su partido en esta sección de la Unión Europea fue el que constituyó mayor número de votos que le tiene que ser el selecto club de los 28 países de la Unión Europea y todo eso se ha conseguido, es decir, independientemente de los descriptos de las calificaciones a las que nos tienen concentrados para él, su viaje desde luego, es el escéptico redondo y también para Gran Bretaña, porque sabe que se marcha de la Unión Europea pero no se marcha solo, o no se cae sin red, cae en Blasis eso se estaba buscando fundamentalmente conseguir, Donald Trump y lo ha conseguido hoy es la última parte del viaje en el que se conmemoran este 65 aniversario de que lo que fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial que fue el desembarco de Normandía y ya con esto se estaba la visita de Donald Trump a Estados Unidos Sin embargo, Alberto, a pesar de todas las críticas que ha recibido las protestas que se han dado por la visita de Trump a Europa lo recibieron con votargas, con descalificaciones entre la población no lo ven bien No, entre la población no se le ve bien como tal tampoco se le ve entre gran parte de la población y lo vea Una buena cosa es la política doméstica de Donald Trump que desde el punto de vista de la economía en Estados Unidos va bien, va muy bien el empleo está prácticamente sin empleo o con unos costes muy bajos en las tasas de desempleo pero otra cosa distinta es la relación con sus socios en el exterior con sus adversarios como así lo que es en el exterior porque si miramos un poco fuera si no es a medio mundo o a mundo al medio podríamos decir en parado no es más que mirar al sur de Estados Unidos no es más que mirar en Europa no es más que mirar en Estados Unidos etcétera, etcétera y eso es la opinión pública británica europea y del resto del mundo se da cuenta son dos cosas completamente distintas por eso estas manifestaciones que hemos visto ayer que realmente eran espectaculares que se trata de Donald Trump pues hombre, no hacen más que presagiar un malestar que existe contra una manera de hacer política poco ortodoxa sino que están llevando presidenciales bien Alberto ¿alguna otra cosa que nos cuentes Alberto? bueno, en la ciudad de España está la política del medio de los caídos porque finalmente sabe que el dictador Francisco Franco parece que está ser exhumado iba a ser exhumado este próximo lunes pero el Tribunal Supremo lo detuvo porque las familias de Franco excepción de los departamentos de San Juan llevaron recursos y hasta que esos recursos de los departamentos de San Juan no sé qué tal que van a quedar cuando los departamentos han detenido su exhumación pero han detenido la exhumación de una manera cautelar de una manera temporal porque se estima que para julio, para sección les van a gustar desde que se quede daño por eso de Franco se han exhumado el Valle de los Caídos y los trasladan a la que nos tiene del Pardo que es donde está enterrada su mujer es Carmen Polo aquí hay que entender para qué se quieren pegar los restos de Franco cuando hay que tener una visión un poco más global hace 30 años se me ha dado de recibir hace 43 años murió Franco el sacar los restos de Franco del Valle es que está ahí no tenemos que levantar unas támpulas de unas cifras que están ya prácticamente cicatizadas y que no hace más que otra vez contrariar a las dos españolas que estuvieron siempre en discordia de esa la verdad que yo digo es por eso es que muchos españoles no le dan ningún tipo de sentido a que ahora estas cálculas que llevan tanto tiempo y han cerrado no se le quiera desesperar y esto es una controversia que en España y de eso se está hablando pero no hay que meter de eso que no hay que meter en su vida ahora es que mucho el reporte Alberto saludos igualmente buenos días buenos días es Alberto Peláez el corresponsal de telereportaje en Europa en la unidad de telereportaje